Aquí trabaja la compañía Segovia Painting Service Ya esta parte ya la tenemos terminada Dos manos en el cielo, dos manos en el cramolde, dos manos en las paredes En el baseboard Ya carpetas limpias, todo está listo Estos son unos condominios Despacio Por acá El instituto abierto Despacio Por acá Ok Puerta Venga la puerta Deja, no Venga la puerta La va para allá, para allá, para allá, para el otro un pasillo. Ok. Bien pintado. La casa mía ya está terminada. La llave la pequeña señora buena. Vamos para allá. Ahora para acá. Le vamos a poner un nuevo bombillo para que se miren más claro. Aquí todo está parecido. Toda esta parte ya la tenemos abierta para empezar a cambiar el color. También ponemos plástico especial para cubrir carpetas, para que queden 10 por ciento cubiertos. Ya lo voy a enseñar. Ya estamos copiando, bien lo robinando también. Está grabando, ¿no? Ajá. Aquí. 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 Aquí.